Music Garage Antes que nada, bueno, han llegado preguntas a través del hashtag Music Garage, como corresponde, las haremos, pero antes me gustaría marcar una cosa que por ahí es técnica, cuando hacen un blues y se van de la pentatónica menor tradicional, quiere decir que están haciendo más cosas, ¿me equivoco? Una canción de blues. Ok, ahí está, una canción de blues, se me hace el humilde. ¿Cómo toca este hijo? Bien, Lore Mandal pregunta, ¿cómo fue que surgió tocar con Kenny Kirlang? Kenny Kirlang, bueno, creo que fue una casualidad y tuve la suerte, en esa época estaba en el Hotel Sheraton, cuando el Highland no existía, y todos los músicos, te acordás, que venían de afuera, paraban ahí. En ese momento, si mal no recuerdo, pasó lo de Steve Raybon, lamentablemente, lo del helicóptero, y Steve empezó a mandar los músicos por parte, en la semana, antes de llegar a River. Y bueno, uno de los músicos que llegó fue Kenny Kirlang, y nosotros tocábamos en el piso 24 con una banda de jazz, y lo invitamos a tocar, y vino un par de noches a invitar ahí al personal, y lo hicimos tocar, y bueno, fue maravilloso, un tipo que ha tocado con Mal Davis, muchos, capaz que el público en general lo tiene de aquella película, Brian Deny, donde toca Steve, cuando después de su separación con The Police. Sí, creo que fue, no sé si fue el segundo, dijo que salga el primero en estudio, y el segundo se fue en adelante. Sí, que lo hizo en la gira de París, creo. Y seguimos mencionando gente. Pablo Maggiato, dice, estuve chusmeando por la red, que tocaste con Oscar Alemán cuando eras chico, ¿esto es así? Sí, o cuando eras chico, mirá, tengo 400 años. Cuando eras chico él, no Oscar Alemán, por las dudas. Muy bueno. Sí, sí, otra de las suertes, yo empecé a vivir de esto a los 17 años, y a los 18 las fuerzas me llamaron al deber, estuve en las Fuerzas Armadas, en la Marina, pero salí a los fines de semana. Y un compañero mío que estudiaba con trabajo conmigo en el Teatro Roma, donde yo estudiaba, era el bajista que trabajaba con Oscar. Y una vez le pintó otro laburo mejor, en el Tabariz, un lugar que se tocaba también, y me dijo, ¿te animás a ir con el viejo? Y le digo, ya me encantaría. Y yo tuve un buen maestro de tango, Osvaldo Tarantino, que fue mi maestro de música, mi primer maestro, y tuve la posibilidad de tocar con Oscar Alemán, porque conocía el repertorio de él, ¿no? Tres meses estuve con él. ¿Tres? Tres meses. Un año antes que él después... Si sos chiquito, googlealo, ¿eh? Oscar Alemán, así como suena, y si te podés escuchar. Edu, te digo, o sea, yo sabía que era un tipo que tocaba árbol, famosos, pero no era consciente en ese momento quién era el tipo. Para mí, después, a través de los años, me di cuenta que era como el Chad Berry argentino. Bueno. Me di cuenta 15 años después, pero no importa. 15 años después dijiste, mirá con quién toqué. Sí, sí, porque después me contaban otros amigos mayores que yo, Jorge, ¿sabes? Que Duke Ellington cuando venía acá, a Buenos Aires, preguntaba por el tipo, ¿me entiendes? Entonces dije, ¡guau! Y aparte, bueno, después tuve, a través de José María, tuve la oportunidad de conocer a la nieta, que también vino a algunos shows con nosotros y se involucró en algunos temas. Me siento con el manual del alumno bonaerense en la parte de historia de la música, historia que yo he vivido también, debo decir, en algún punto. Marco Marchese, ¿qué podés contar de alguna experiencia que te haya quedado como un recuerdo marcado con Luis Salinas? Bueno, me debe plata todavía. No, con Luisito... Es un recuerdo, no bueno necesariamente. Me pidió plata prestada en el 80 y no me la devolvió más. No, con Luis fue formidable, porque llegamos a un lugar que, lo puedo nombrar porque ya no existe, que se llamaba El Papagayo, que era un café con un ser brasilero. Bueno, yo venía de tocar roca del barrio y él venía de tocar folclore, y ninguno de los dos teníamos la onda y los brasileros uruguayos nos querían matar. Bueno, y aprendimos ahí con ellos, acompañando show y tocando. Y fue fabuloso conocer a Luis. Yo conocí a Luis antes que mucha gente lo viera. Bueno, hoy... Sí, hoy ya ya... Vuela por el aire, ¿no? Pero no, un músico bárbaro. Y aparte somos muy amigos, nos vemos siempre. El Mery Ledema pregunta, ¿qué repercusión tuviste? Luego tocaron el Cosquín Rock 2007. ¿Cómo fue eso? Porque llegamos al Cosquín y fui un año, me acuerdo, había ido un par de años antes a ver bandas, porque yo, viste que te dije que también me gusta producir bandas, ¿no? Y bueno, lo conocí a Palazzo, que organiza, y cuando vi las bandas que estaban tocando ahí, le digo, loco, tengo que estar yo acá, soy de Sting. Una vez creí que una de las bandas eran los plomos de la banda, y era, no, me dijo, esta es la banda. Era la banda. Ah, bueno, es un chiste ligero eso. No, no, pero tenés un poquitito de cinismo acá. Pero con swing. Eso sí. Yo creo que cada uno hace lo que puede, nosotros hacemos lo que puede. Fractura expuesta directamente. Opinión de lo que es el rock argentino, la música argentina, y del momento que está atravesando. Opinión personal, ¿eh? Sí, opinión personal. Mirá, el rock está muy vapuleado. Hay muchos pibes que veo que estudian, que vienen bien tocando, y otros que son más de lo mismo. Pero bueno, como todos, ¿no? Uno, yo cuando nací, no sé, no nací en Boy Scout, pero mi escuela fue cabaret. Yo siempre digo que yo estudié en el conservatorio, con trabajo muy lindo, viste, piano complementario, debucí, pero después terminé, viste, escuchando también los guaguancos y un montón de otras cosas. Entonces creo que el oficio lo hice en el boliche a la noche. Viste, cuando había que tocar de todo, y si no, te bajaban. Te bajaste. No lo tomen como ejemplo, chicos, si quieren hacer música, no le digan a papá me voy a estudiar y se vayan al cabarulo, porque no es... No, aparte no existe más el cabarulo, hoy es el video bar, donde vamos con Jorge de vez en cuando. Ay, cabarulo, ay, cabarulo. No, no, no. Ay, cabarulo. Es un video bar que cierra temprano, que vamos con Jorge. Van a la matiné, lo mejor responde. Bien, estamos en Music Garage, saben ustedes que es un emprendimiento de Google+, con faro latino, como corresponde, el hashtag es Music Garage. Estamos escuchando y viendo la clave de band en vivo, recordá que si no lo estás viendo en vivo, podés verlo más adelante o lo podés volver a ver a través de google.com barra más faro latino. Bueno, dicho todo esto, seguimos con la música. Bueno, yo quiero presentar ahora a un gran guitarrista. Un fuerte aplauso para Daniel Paz, que lo tenemos invitado. Bestia, querida. Señor. Este es uno de esos muchachos que un amigo mío lo llamaría...